Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con este ejercicio y dice así simplifica las siguientes expresiones y nos toca aplicar las propiedades de potenciación, bueno entonces como usted ya la puede apreciar acá, este ejercicio lo vamos a hacer de dos formas diferentes para que usted se dé cuenta cómo se hace, bueno en primer lugar observamos que lo que está dentro del paréntesis los exponentes son positivos y acá igual y aquí observamos que el exponente de esta expresión es un exponente positivo y de esta otra expresión es un exponente negativo y entonces vamos aquí aplicar esta primera propiedad y dice que a la menos n es igual a 1 sobre a la n entonces lo vamos a bajar para que me quede el exponente positivo y entonces me va a quedar así de una vez, entonces me queda así a al cubo por b a la 2 o b al cuadrado cerramos y esto va al cuadrado sobre y ahora vamos a escribir esta expresión aquí abajo y entonces me quedaría así, me quedaría a a la 4 por b elevado a la 3 y observe que ya el exponente es positivo ahora vamos a aplicar la tercera propiedad entonces este número 2 va a multiplicar a cada uno de estos exponentes y aquí abajo este 3 va a multiplicar a este 4 y a este 1 y entonces como nos queda entonces póngale cuidado como nos va a quedar bueno vamos a hacerla aquí al lado esto es igual entonces de una vez 3 por 2 eso nos da 6 recuerde que 3 por 2 da 6 entonces me queda a la 6 por b 2 por 2 eso me da 4 sobre aquí 4 por 3 12 entonces me queda a a la 12 por b y acá la b tiene como exponente 1 y 1 por 3 3 observe como quedó y ahora vamos a aplicar de una vez así como está vamos a aplicar la sexta propiedad si tienen igual base y está dividiendo se restan los exponentes el exponente de arriba menos el exponente de abajo y como nos va a quedar te lo vamos a hacer aquí abajo tepa que usted lo vaya viendo de acá me quedaría a la 6 y este 12 al subirlo me queda menos 12 este me queda 6 menos 12 recuerde que estamos aplicando la sexta propiedad entonces colocamos la misma base y restamos los exponentes 6 menos 12 y ahora vamos a hacer lo mismo con el de la b y acá quedaría 4 menos 3 y eso cuánto nos da nos da lo siguiente entonces ya dándole la respuesta final la podemos dar aquí porque acá ya nos damos cuenta que acá me queda negativo entonces vamos a colocar así a la 6 menos 12 como tienen diferentes signos se restan a 12 le quito 6 me queda 6 y el mayor es 12 y es negativo entonces me queda a a la menos 6 ustedes observen acá y por b a la 4 menos 3 como tienen diferentes signos se restan a 4 le quito 3 me queda 1 y ese 1 es positivo y entonces ya como tengo una expresión con exponente negativo aplicamos la primera propiedad entonces lo bajamos y entonces me queda así esta b me queda arriba y este a a la menos 6 al bajarlo me queda a la 6 y eso es todo y ahora sí lo vamos a hacer de otra forma diferente entonces vamos a copiar aquí el 2 que es este el ejercicio 2 y vamos a escribir así a a la 3 b a la 2 esto elevado al cuadrado por a a la 4 por b y esto elevado a la menos 3 y esto es igual y entonces lo vamos a hacer con otro marcador vamos a hacerlo con marcador rojo bueno entonces tengo aquí el color rojo y hacemos el mismo procedimiento aplicando la primera propiedad entonces esta expresión va a quedar en el denominador entonces vamos a copiar esta aquí a la 3 por b a la 2 y esto elevado al cuadrado y acá sobre y entonces póngale cuidado como va a quedar entonces acá me quedaría a a la 4 por b y esto elevado a la 3 recuerde que ese 3 queda positivo entonces ya nos quedó así y ahora vamos a resolverlo utilizando la tercera propiedad bueno entonces nos queda así multiplicando de una vez este 2 por cada uno de estos exponentes me quedaría así 3 por 2 6 entonces hacemos el 6 por 2 por 2 4 entonces me queda b a la 4 sobre 3 por 4 12 entonces a a la 12 y 1 por 3 3 entonces me queda b a la 3 y ahora des de cuenta de una cosa interesante aquí en este ejercicio vamos a colocar esta a observamos el exponente de la a primero como todos los exponentes son positivos entonces puedo aplicar esta estrategia aquí a la 12 y en la parte de arriba está a la 6 cuál es mayor el 12 entonces a la 6 lo voy a bajar y entonces póngale cuidado como me queda entonces al bajar a la 6 me va a quedar así a la 12 por a a la menos 6 al bajarlo cambia el signo recuerde estaba aquí estaba arriba así con signo positivo y al bajarlo me queda con signo negativo el exponente entonces podemos mirar la segunda propiedad estaba a a la n y al bajarlo me queda a a la menos n y ahora póngale cuidado el de la b el que tiene mayor exponente es el de b a la 4 entonces b a la 4 va a quedar arriba y b a la 3 lo vamos a subir y me quedaría b a la menos 3 y ahora sí vamos a hacer lo siguiente como tienen igual base y está multiplicando se suman los exponentes y aquí lo estamos viendo acá en la quinta propiedad a la m por a la n es igual a a la m más n está multiplicando cuando tiene igual base está multiplicando tienen igual base se suman los exponentes y eso es lo que estamos haciendo aquí entonces aquí abajo me queda así b a la 4 más menos 3 sobre a la 12 más menos 6 y como usted puede observar a 4 le quito 3 me queda 1 entonces me queda así b a la 1 sobre y a 12 le quito 6 me queda 6 usted me quedaría a a la 6 y nos quedó igual a este quiere decir que nos quedó bien bueno amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Gital mi nombre es Gabriel Acorno Rodríguez y nos gustan las matemáticas chau